A ver, a ver, a ver, déjame llamar el tema, corron, puñeta ¿Por qué cerraría el Twitter, hombre? Bueno, vamos a preguntarle Hello, ¿quién es? Musi, soy yo sencillo, quiero preguntarte algo loquillo ¿Por qué cerraste el Twitter? Me volví loco, fue un desquite Ok, Musi, explícame, pero no te agite Chicos, tengo que agitarme, si estos cabrones Se pasan retuiteando todo lo que uno pone Cuando puse algo de cristo, nadie puso nada Cualquiera se encojona, cualquiera se enfada Dame un break sencillo, tengo una llamada ¿Qué chavienda? Ay, que se va pa'l carajo, este es Benny la jodienda Pero si perdiste todos los fallos, hoy estabas casi en cien mil ¿Por qué se joda? Yo sé que sin Twitter puedo vivir Manín, pero si esa pauta era súper necesaria Estamos bien pegados, controlando el área Pero el cabrón, si estás pegado, aprende a ser estricto Y que comparando bien cómodo con llegamos a la disco Y te había dicho que eran dos conceptos diferentes Pero no me lo digas a mí y me díselo a la gente La gente que carajo, chico, yo te voy a enganchar Y en ti, en todo el mundo, me les voy a cagar ¿Un sí? ¿Un psicólogo? Yo soy sencillo, el más duro, el más fuerte No me guillo de ningún delincuente El que cumple y nunca promete Yo si te pones bruto sería siguiente Hey mis perfectólogos, bienvenidos a Sencillo de Show En este viernes 15 de julio del año 2011 Y si no estás familiarizado conmigo, mi nombre es Sencillo Martínez Y hablo por un par de minuticos en esta cámara Acerca de los temas y noticias más interesantes del día Primero que todo, muchas gracias a Musicólogo Por confesarlos, ¿qué pasó con su Twitter? Así que sigan a Musicólogo en el Twitter Así de fácil Ah bueno, ¿qué así? ¿Y se me olvidó mencionar que hoy es viernes? ¡Yeeeh! Hoy se ve Todo el día se ve Y dando inicio a las noticias Gloria Trevi anoche tuvo un accidente No exactamente un accidente, pero... Se cayó de unas escaleras del avión Más rápido que de inmediato la llevaron al hospital Ya que vieron que su cara fue bien... Pero bien golpeada En cuestión de minutos Twitter se volvió loco con Gloria Trevi Así fue que me di cuenta Las maravillas del Twitter Todos estaban preocupados Y como todos sabemos Las noticias son medias amarillistas de vez en cuando El punto es que esta mañana recibimos reportes De que Gloria Trevi estaba bien Pero desde que tuvo el chance Se pegó al Twitter Y le dijo a su gente que lo que en Tokio Ella muy comédicamente desmintió haberse caído del avión Aunque todos sabemos Trevi Que si no te hubieses caído del avión No te hubiesen llevado al hospital Y así baile y así se baja del avión Ok Ok Trevi Si así siempre te bajaras del avión Vivieras como tu nombre En la gloria En otras noticias Sofía Vergara fue nominada a los Emmys Ojalá que esta vez lo ganen Ya que el nombre de Sofía lo utilizan Para tenerlo en el listado Y no digan que son racistas Al nominar en los premios Pero nunca se lo entregan Podemos ver el año pasado Que fue nominada a los Globos de Oro La presentaron entrando por la alfombra roja Y todo esto fue porque detrás de ella Venía un actor de cine Pero dejando de hablar de noticias negativas Les tengo algo positivo a ustedes Pumieta A todos los fanáticos de Little Wayne Han de saber que su próximo álbum Estará listo para el fin de año Pero al este disco atrasarse Y haberse tardado tanto tiempo en salir Él ha sacado un mixtape Titulado Sorry for the way Oh perdón por la espera Así que abajo les dejo el link Para que descarguen el mixtape Gratis de Little Wayne Ok Es gratis Por eso yo lo estoy dando gratis Porque si fuera en Outtune Yo lo atro En iTunes yo le diría En Outtune Ojalá que el mixtape de Little Wayne Tenga muchos downloads Ya que es gratis Porque hay canciones malísimas Que obtienen muchísimos downloads En iTunes Entre ellas Incluyo la canción de Friday De Rebecca Black Friday Friday Todos nosotros vimos ese desastroso video El cual obtuvo muchísimo Pero requete muchos millones de views Tal como Danza Koduro El punto es que Rebecca Black Ahora viene con un nuevo tema Titulado Mi Momento O My Moment Saldrá este lunes con video Aquí está el cover de la canción Y si eres de aquellos que opinan Que beber 8 vasos de aguas diario Es saludable Ya que desde pequeño Nos han inculcado esto Pues un estudio reciente Nos dice que no Que al contrario No te da esos beneficios Que dicen que te da E incluso promueven Que es bueno para perder peso Pues ese no es el caso Este estudio también nos dice Que la mayoría de esas campañas Que dicen que es bueno beber mucha agua Son iniciadas por compañías Que distribuyen agua embotellada Queriendo decir Money, 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 money Así que ya tú sabes No practica la idiotología Sino la perfectología Mantente hidratado Pero no te harte de agua Ya todos sabemos Que el nuevo video De Calle 13 Muerte en Hawái Ya está disponible en YouTube Para que todos lo vean Déjenme decirles que vi el video musical Y es algo muy diferente Pero en verdad no soy muy fanático De los mensajes sin sentido Que quizás tenga un sentido Pero para mí no tuvo nada de sentido El punto es que el video de Calle 13 Tiene tremenda calidad Y tiene tremenda producción O tendrá tremendos efectos especiales Pero en el video varias veces Uno puede notar que tenía el brazo Detrás de la espalda Así que los efectos especiales Tampoco fueron tan El punto es que al video musical De Calle 13 Le doy quizás un 7 De 10 Y quiero que me dejes tu opinión Acerca del video de Calle 13 Es un video hecho por un idiotólogo O un video hecho por un perfectólogo Y así culminamos por esta semana Este ha sido sencillo de show Muchísimas gracias por tu sintonía Y nosotros somos los perfectólogos Practicantes de la perfectología Dale like al video Suscríbete a mi canal Y también dale a favoritos Si eso es lo que quieres Y si no También dale a favoritos El punto es que hoy es viernes Y nos veremos el lunes Así que ya tú sabes No practique la idiotología Y practique Por cierto En pantalla les dejo el link Para que le den click 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 Clack 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 Que ahí hay unos beats Encendidos Heavy duty Heavy tauran Para todos los nuevos talentos Y artistas que quieran Pistas Y comprar pistas Este chamaquito Les tiene pista Así que ustedes vayan allá Chequen ese canal Suscríbanse si les gusta O también pueden escribir Al email que está en pantalla Elmelódico Arrobalive Punto com